No sé cuándo se no amanecieron esta mañana. Quizás anoche vamos en un rey que quedaron otros para reivindicar. Pero yo no he sido contento por estar en la casa de los hijos. Estar en la casa de Dios. Y un vacante menos de los dos días, yo amanecieron en la casa de Dios. Es un día de Cristo con mi vida. Y mi hijo que todo lo resuelve. ¿Y cómo cambió la vida? ¿Puedes cambió la vida también? Yo estaba muy pobre. Mamá la traigamos contigo. Es un día de Cristo, yo la oración de mi mamá. Y mi Dios cambió la vida. Y otra vez está cantando un canto cuando usted dice ya lo he conocido. Yo he conocido, yo he conocido, yo he conocido. Yo he conocido, yo he conocido, yo he conocido, yo he conocido. Yo he conocido, yo he conocido, yo he conocido, yo he conocido. Yo he conocido, yo he conocido, yo he conocido. Yo he conocido, yo he conocido, yo he conocido. 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 Ya vengo yo de allá, de ese mundo a la luz. Allá vengo yo de aquí, allá vengo yo de aquí, en ese mundo a la luz. Allá vengo yo de aquí, 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 en ese mundo a la luz. ¡Gracias! 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 los héroes con la lista, por ejemplo, hermanos, el testimonio no nos tiene que ir mucho. Cuando Dios cae a la persona, hermanos, y no se perguna a la persona, al testimonio de cada persona, puede ser el costo a otra persona. Cuando Dios viene y nos transforma a nosotros, no nos transforma con nuestro propósito. No nos transforma con nuestro propósito. Es una palabra, pero yo no sé quién tiene una lámpara, y la forma de bajo la carne, que nadie quiere la luz. Porque nadie la lámpara, hermanos, la tenemos arriba, para que todos queden la luz. Hermanos, el amor del Cristo es Jesús. El Cristo está en su vida, hermanos. Hermanos, que de esta mañana, como se oyen unos testimonios, de igualdad, va a escuchar, hermanos, unos 15 minutos. Yo no soy la vitalista, no le he dicho nada de él, pero mi cuñado, hermanos, como ya vino al Señor Jesús. Yo, en el decimón, hermanos, en estos últimos días, en la que soy imputada, que se ha hecho los últimos meses, los ejemplos, hermanos, y yo, como ya no leas, a seguir al Señor nosotros, más de cerca. y salirnos a los hermanos, como el truco, al cielo que crees lo que nos hicimos para nosotros. Y se ha venido al Señor, usted lo puede hablar a los que yo no leo hablará, y yo no leo hablar a los que yo no leo hablaré. para que nos acompañe de nosotros, para que nos acompañe, para que nos acompañe, con estos años que nos acompañe a los que nos acompañe, nos siga por favor del Señor Jesucristo, que nos siga en el ministerio. Si el Señor habla de los que nos pudo en el Señor, y se levantó, todos incontrolados, Dios le ha parado, si tú estás pasando por aquí para mañana, Dios le ha parado. El Señor de todos eso que nos acompañó como Dios le ha parado de tres seis años interesados... ¡Aleluya Cristo! ¡Aleluya Cristo! ¡Aleluya Cristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya, Cristo! ¡Aleluya Cristo! ¡Aleluya nombre Rey! ¡Aluya Gottes! ¡Amén! ¡Muere fiesta! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Muere fiesta! ¡Muere fiesta! Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Nos vemos! ¡Muyór 쫓indos! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. a veces, que estuvo hasta abajo, a su hogar, y por la estrella de Dios, a Dios, a ella, a ella, un poquito de presa, un poquito de presa, un poco de presa, un poco de presa, a ella, a ella, que se muera en mi esposa, a ella, a ella, a ella, se muera en su pie, Y me recordé que todavía no hay nada por el tiempo de matar y el que me entregaba a la señora, yo decía, no me recomiendas, no me dejes, no me dejes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no el Sábado antes, hasta yo decía, es que ofrelo a su Padre Otoño. Pero, hermanos, yo sé que he confiado en Dios y ofreo en mucho en oración. Y yo creo, hermanos, que si nosotros oramos podemos cambiar la venta de Dios. Y, hermanos, yo me acuerdo que el día, hermanos, yo decía, no va a dar más, que nos vamos a tener que apuntar, llorar y vivir a Dios. Hermanos, yo nos dijo para la Iglesia, hermanos, todos nosotros juntos con los Dioses, los Dioses y los Dioses, los otros, a vivir a Dios. Se recuerda lo que nos dejaron, pero cuando nos encontramos en el camino que le decía Jesús, 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 Él, Jesús, Dios, Jesús, 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 Jesús. con el que te salve a reír tu amor, hermanos, la necesidad de nosotros. Tu nombre, hermanos y los queridos, adiós, te adiós con esto. Yo creo, hermanos, que en el todo tu motivo hay que pedir a Dios, te adiós con esto. Pero, por el favor, que nos dijeron, si comenzar a pedirle a Dios y no levantarnos, te adiós con esto. ¿Sabe por qué yo me recordaba cuando yo me incontraba en la cárcel encerrado? Mi mamá me decía, hijo, ¿cómo tú me incontrabas en la cárcel? Y yo no podía ir a su papá. Así me decía. ¿Se recuerda de donde aquel hombre cuando se encontraba en la historia de la vida? Y decía, Jesús, hijo de David, ¿qué es lo que sirvió a Dios de mí? Se recuerda de donde la gente le decía, cae a la boca. Y cae a la boca, cae a la boca, pero vamos a la despedida de nosotros mismos. ¡Huy a Cristo, huy a Cristo! Y fuimos hermanos y regresamos a pedirle a Dios. ¡Huy a Cristo! Y le pedimos a Dios para que Dios contestó. ¡Gracias! Y yo creo que es el último motivo para pedirle a Dios, para que Dios conteste. ¡Huy a Cristo! Aquí vamos a los diez hermanos y comenzarles a pedirle a Dios y no levantarnos, para que Dios conteste. ¡Huy a Cristo! ¿Sabe por qué? Yo me recordaba cuando yo me encontraba en la cárcel encerrada. Mi mamá me decía, a Dios, a Dios, me encontrábamos en la cárcel. Y yo no podía ir a deslustar, porque no tengo cargo y no se arregla. Porque yo me quedaba en mi sala y no me deslustaba hasta que yo venía. ¡Huy a Cristo! No podía ir a deslustar, pero Cristo sí podía ir a deslustar. Esta es la razón en la que yo creo, que Dios conteste. Amén! Los hermanos, el hermano, el hermano, el otro, viene mal y dice, hermano, cuando yo iba a decir Dios, no le sería ni lástima ni sol, pero hermanos, cuando uno no se está, Cristo le oració. Glória, 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 glória. Todos hermanos, Dios es mal, hermanos, Cristo los escuchó. Que juego fue esto. Hermanos, pero yo no recuerdo hasta donde usted coja, yo platico un poco lo mejor. Glória, glória, glória. Yo recuerdo hasta donde platicamos por horas y horas y horas. Y él estaba en los que empezaba a mirar las cosas, pero él no sabía que de esas cosas que él le platicaba, yo vi los hermanos, que están en el infante. Glória, glória, glória. Hermanos, me recuerdo, la primera vez que lo platicó, que estaba en el día de mañana a hoy. Yo le dije que yo, estáis de la panojo, caímos muy noche, pero bueno, que está a las nueve, las diez de la noche, donde trabajamos seis, siete días, los tres partidos. Bueno, hermanos, me recuerdo que vi a ver, que estaba pagando en noche, pero fue el primer sábado y vio a él. Y el diálogo que estaba sentado ahí con él, yo le digo a su apaticar. Le digo, anoche estuvo muy marido. Pero yo creo que estaba en el día de mañana, pero no estaba en el día de mañana. Dios estaba en el día de mañana. Dice, y oí una voz que me dijo, Manuel, tú vas a ir a pescar. Yo le digo, yo pescar, yo nunca he pescado, yo nunca he sido pescador, nunca me he buscado. Bueno, no tengo ni rir, comenzó a ponerle todos los tres días. Porque vamos a caer y todos, todos los que nos murimos, hermanos. Y nos lo recuerdo. Glória, 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 glória. Yo creo que es como el diálogo que tenemos que tener en el día de mañana. Amén, glória, glória. Yo le digo una manera de ver con su primera cosa. Cuando todo el diálogo, le digo cuando le hago aquí, porque él no va a pescar. Volvía a no meter. Lo voy a escribir, está bien. Y yo le dije, es el diálogo del diálogo. El diálogo de la iglesia creó que estaba muy gasto para la salud de sus hijos así, que se volvió a su corazón. Y yo le dije, es el diálogo del diálogo del diálogo. Hermano, yo le dije Dios, hermanos, cuando Dios le tocó a su corazón, y abrió su corazón y Cristo vivió a su vida. Y yo le dije, hermanos, que es el momento más, más más adelante, cuando viene Cristo al corazón de la canción. Y yo creo, hermanos, que es la carga que nosotros cargábamos cuando vea el Señor, hermanos, la unidad de la carne. Y nos va a vernos con una nueva persona. Y me recuerdo el Padre de sus paradas cuando me hiciera tenerse día, yo voy a servir al Señor. Si el Señor me da un día más, yo voy a servir. Si me da un año más, yo voy a servir. Si me da unas cuantas semanas, yo voy a servir al Señor. Yo creo, hermanos, que cuando nosotros hacemos esto antes de existir Dios, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar con nosotros. Y en el mañana vamos a irnos con nosotros. ¿Vale? Sigan orando con nosotros. Porque hacemos un grupito, vamos a seguir adelante con la vida de la familia de Dios. La parte de nosotros es un poquito, ahora hacemos más. Dios nos va a irnos con nosotros cuando mi madre comenzaba a irnos con ellos. Ella era solita. En su castigo yo tenía como unos cinco años cuando mi mamá comenzaba a ir a Dios. Y yo me recuerdo cuando mi mamá iba a andar, yo iba a dejar de él. Me asistaba y yo me asistía. Yo no entendía por qué asistía. Él lloraba, yo lloraba también. Pero yo no entendía. Yo me recuerdo, hermanos, que me paseaba en un boleto de mis ponedores. Acordando a su familia que viviera. Yo a la fe, yo lo entendía. Yo sí me recuerdo cuando una noche cuando mi papá vio, mi papá vio. Él dijo que merichtan de Dios. En su vara de la Cummo a una cosa. Cristo ensalbó. ��ven de mi Omaha. Él le quería ir con su amado barranco. C Buffado, se obtuvo las lociones que cantaba. Ahí estaba mi padre y en su iglesia. Llegó a la Cummoana. y el cuerpo tuvo que ser su división. El cuerpo tuvo que ser su división. A nosotros, en esta noche, en esta mañana, nos sentó bastante contentos y nos va a cantar con todos los más contactos y acomiados de oportunidad. Gloria a Dios, aleluya, que los monjes y hermanos que este decimo no tuvieron ha sido de bendición. Vienen manos en el corazón. Exacto, como Cristo los expandió, los expandió, y yo creo, hermanos, que sin dudas, pasando por alguna cosa, Cristo fue lo cual ya existía. Así que como hemos platicado, hermanos, te puedo ver esos días tan amables, como que pasaban, esos días, hermanos, cuando nosotros cruzaron, se encontrábamos tanto. Parecía que el día de mañana, como él les dice, no amables. Cuando platica aquí que no quería dormir, porque si se quedara dormido, se le decía que no se levantaba otra vez. En la pasada de la noche, dice que cuando llegué, no hay un cantante que es de oranza a Dios, yo le hice otro día. Hoy en el capítulo dicho que no llego al destaque del corazón,ゆ nos fanció Dios que gane al corazón, y tu cambio a todos el mal que teníamos, no lo tenemos. Porque un día vamos a morir y Dios va a ser bonito para estar al cielo. Esta carne se tiene que morir, esta carne tiene que quedarse. Si nos esperamos, nos va a sentir en la eternidad. Va a ser nuestro comienzo y nos va a vivir nuestra vida. Hoy es el día de la salvación. A ver dónde quieres pasar la eternidad, en el cielo o en el cielo. Porque en aire sabemos la hora del día, cuando tristos a la luz. Sabe quién es la vida y se va a Dios. Y si no estamos tristos, ¿cómo se nos iremos a pasar la eternidad? Hoy es el día de la salvación. Hace unos dos o tres días que vive el Señor en Puebla. Y aquel otro hermano, que se levantó un hijo, no pudo soportar de la febrero el hijo, hermanos, que estaba en la historia y pasó a la hija. Hoy es el día de la salvación. 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 ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Parece el Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria, Cristo Jesús! ¡Aleluya! ¡Gloria, Cristo Jesús! Señor de los que no lloraban, porque no lloraban, pero hoy, hermanos, bendito de Dios. Esta lágrima, hermanos, que lloramos, no es de miedo, no es porque alguien se murió. Un día de estos, el Señor los dijeron a la lágrima. ¡Gloria, Cristo Jesús! Lloramos, hermanos, porque yo creo que a veces nos hace miedo llorar del alto de Dios. ¡Gloria, Cristo Jesús! ¡Gloria, Cristo Jesús! ¡Buenos! Iguazán, mi Señor, por tu fe, a mi amor, de tu mar, de tu mar, mi alma, tu corazón. ¡Gracias! 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 estar explicando el Testimonio de un Alcatólico. Este era cuando mi mamá me decía, hijo de ese vicio, ese vicio mira cómo se llama. Pero hermanos, yo le decía, yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Pero hermanos, yo ya lo podía. Pero un día Cristo vino y me lo dejó. Un día, hermanos, crecía una iglesia sin conocer a nadie, una iglesia americana. Y aquel hombre que predicaba, hermanos, comenzó a decir mi hija. Comenzó a hablar de un hombre, hermanos, que no tenía cuidado de su esposa ni de su familia. Ese era yo. Comenzó a hablar de un hombre, hermanos, que se costaba todo su dinero en el inicio. Ese era yo. Yo creo que a él le dijo, hermanos, que Dios estaba sentado ahí. Pero yo le puse su paz en esta noche. Dios te hace libre. Hermanos, en esta noche pasé, y Dios te hizo libre. Salano. Yo le quería que sanar el mar. Yo le dije a él. Llegué a mi cheek, hermanos, otros ah pódes de mi estaré. Y él aún alivya ahora haciendo de mi andar... Yo le quiero ir sanguía. Yo le quería drank grande. ¿Porque Cristo ya había cambiado? Yo le quería responde... Si me estuvisteis. Un balón. Vendí so estaré, por el al lado de nuestros comienzos. En la iglesia me jodí. Mi comienzo, mi comienzo, con la fuerza, mi compadre. Si llegaron con mi vida, en el rey yo me jodí. En la iglesia 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 me jodí. Mi comienzo, mi comienzo, con la fuerza, mi comienzo, mi comienzo, mi comienzo, mi comienzo, mi comienzo, con la fuerza, mi comienzo, en la iglesia me jodí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y Cristo se está llamando a la немen ¡Ah, Grey River! ¡Halver Gustl, Aleluya! Si Cristo se está llamando, hasta estar al Evangelio. Cuando viene la Señora en la noche y le entrega su vida El Señor cambió a la persona y lo hace a modo diferente, que son otros modos de pensar, otros modos de vivir. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Juega una canción más que cuando adquieres parida. Gloria a tu nombre Dios es mía y agrada. Pone la licusa de servir con el piano, en todo el cuidado tu saldo. Gloria a la educated耳 gentil. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no.